Fernando del Solar ya está listo para arrancar motores y regresar a las pantallas mexicanas este 2022. Después de anunciar esta gran noticia, el argentino fue cuestionado acerca de su participación y salida del matutino de Televisa Hoy. A través de una entrevista, él respondió que ser el nuevo en Televisa sí resultó bastante difícil. Durante una entrevista para el programa de primera mano, el ex esposo de Ingrid Coronado, nos contó cómo fue su experiencia siendo el nuevo en la televisora de San Ángel. Él incluso mencionó que nunca se sintió a gusto, ni se sintió parte de la emisión matutina. Con sus propias palabras al inicio mencionó, ya todo el mundo sabe dónde está el cafecito, dónde está el jefe, a qué hora sale, a qué hora entra. Cuando tú no conoces todos esos movimientos, pues te cuesta mucho más. Fernando del Solar causó muchísimo revuelvo en diferentes redes sociales al mencionar que hubo situaciones incómodas en plena transmisión en vivo en varias ocasiones, aunque en esta ocasión no quiso revelar el nombre de ninguno. Sin embargo, varios de sus seguidores aseguraron, juraron e hiperjuraron que se trataba de Andrea Legarreta y de Galilea Montijo. Sobre esto, Fernando del Solar comentó. Se da mucho en conducción que hay una nota, por ejemplo, acaba de haber un incidente de autos. Tú dices, guau, tremendo, cómo chocaron los carros, ¿no? Tú volteas a ver al otro lado para que alguien te responda, pero nadie lo hace. Estás hablando con nadie, pero hay que trascender esas situaciones. El ex conductor del también matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, mencionó que él de plano se cansó de soportar cierto tipo de comportamientos o indicaciones que él tuvo a lo largo de su carrera. Debido a que Fernando se consideraba una persona ya adulta y no a un niño chiquito, a él no le podían indicar, tienes que hacer esto porque sí o sí, él ya tenía voz y voto. Sin querer mencionar si estaba hablando específicamente del matutino de San Ángel, Fernando del Solar mencionó. Me ha pasado en varios lugares, afortunadamente sí hay un punto en el que digo, después de todas las cosas que he vivido, no estoy dispuesto a tolerar esto. Específicamente hablando del matutino de Televisa. El conductor fue directo. Él mencionó que a pesar de no ser una persona nueva en el mundo de la conducción, en este programa de plano no logró sentirse cómodo. Para ejemplificar esta situación, en la entrevista a Fernando, dio a conocer que él se sintió como si fuera a una fiesta. Una fiesta en la cual no te sientes cómodo y te vas a tu casa temprano. Él dio a conocer que probablemente en la casa de al lado hay una fiesta mucho mejor, la cual sí vas a disfrutar. Para terminar, Fernando del Solar aseguró que él, al momento de irse, fue una decisión que sí o sí tenía que tomar. Al parecer, el formato y las dinámicas que existen hasta el día de hoy en el matutino, ya estaban demasiado establecidas. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.